Hola, somos la juventud del Papa y estamos aquí para celebrar que hemos vuelto a la FM después de un año, un mes y un día fatídicos en los que la administración intentó hacer valer su fuerza pero está claro que al final... ¡Me comen los huevos! ¡Joder, siempre igual, tío! ¡No es que no me interesaba nada! ¡Era aburrido! ¡Era aburrido! Tenemos que comentar serios por una vez. ¿Para qué? Hay que parecer serios por una vez de mañana. ¡Vuelvemos a la misa! Bueno, también. ¡Pues esto es la misa! Volvemos a la FM.es Lo que decía, estamos aquí muy contentos de poder estar de vuelta en la FM, que es el espacio natural de CUAC y además, sobre todo, porque así mucha más gente va a poder escuchar todas las burradas que decimos cada vez que... Estamos muy contentos. ¡Alberto! ¡Núñez! Estamos muy agradecidos. De verdad. Debemos tener. Y toda esta alegría de la vuelta, como podéis notar por mi tono. Además, esta temporada va a ver un 25% más de Montboy. Alberto, gracias. ¡De verdad! Muchas gracias, Alberto. Eh, eso, eh... ¡Queremos pelarte, Alberto! Eh, joder, bueno, ya estoy... Bueno, disculpado. Estamos muy contentos de estar aquí. ¡Viva CUAC! ¡CuAC vuelve! ¡Viva!